EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ANAHAN, CALIFORNIA, SE PRESENTÓ LA ARROYADORA BANDA LIMÓN JUNTO A LUIS CORONEL, QUIEN ESTÁ EN LA CIMA DE SU CARRERA Y POR CONSECUENTE SUFRIENDO DE ENVIDIA. ESTE GÉNERO, EN ESTA INDUSTRIA SE ESTÁ VOLVIENDO ESO, COMO UN MAR DE MUCHOS TIBURONES Y NO QUIERO SER UN PESCADO QUE SE COMA LOS TIBURONES, PORQUE VA SALIR PERDIENDO. HAY MUCHAS PERSONAS QUE QUIEREN MORDER UN PROYECTO, HAY PERSONAS QUE SOLAMENTE QUIEREN MORDER EL PROYECTO, PORQUE ESTÁS PEGANDO, PORQUE TIENES MUCHOS VIEWS, PORQUE ESTÁS JALANDO PERSONAS PARA QUE ENTREN EN LOS EVENTOS. HAY MUCHAS PERSONAS EN LO CUAL LE PAGAN LOS FOCOS A OTROS ARTISTAS QUE APENAS VAN COMENZANDO, LES APAGAN LOS MICÓFONOS. A MÍ LO PERSONAL ME HA PASADO, GRACIAS A DIOS, HASTA QUE PUEDE CONSEGUIR PARA UN MICÓFONO MÍO PERSONAL Y MI PROPIO EQUIPO, YA NO ME HAN PASADO LOS MICÓFONOS. Y AUNQUE NO TENEMOS MUY CLARO A QUIEN SE REFIERE, LO QUE SI ES CIERTO ES QUE ÉL CUIDA MUCHO SU IMAGEN Y NO LE PARECE QUE ALGUNOS DE SUS COLEGAS TAMBIÉN DESPRESTIGEN EL GÉNERO CON ALGUNOS ACTOS QUE PODRÍAN FOMENTAR A LOS VICIOS. QUÉ MAMÁ VA A QUERER QUE SU NIÑA DE 18, DE 10, DE 12 AÑOS VA A UN CONCIERTO DONDE LA GENTE ESTÁ FUMANDO MARIGUANA RÍO LOS ESCENARIOS. EN LO PERSONAL, SÁLVENSE PARA USTEDES, PARA SU TIEMPO, PERO ARRIBO UN ESCENARIO ES PARA RESPETARSE. LA GENTE PAGA BOLETOS PARA VENIR A ESCUCHAR MÚSICA, NO PARA VER QUE ESTÁN FUMANDO RÍO LOS ESCENARIOS, TOMANDO O HACIENDO CIERTAS COSAS. LA GENTE PAGA PARA QUEDEN UN ESPECTÁCULO Y PARA QUE AL FIN DÍA DIGAN, WOW, FUE UN GRAN SHOW. EL BAILÓNGO CERRARÍA CON LA ARROYADORA BANDA EL LIMÓN, QUIEN LLEGÓ NO SÓLO PRESUMIENDO SU NUEVO VESTUARIO, SINO TAMBIÉN SU NUEVO INTEGRANTE, QUIEN AUNQUE NO TAN NUEVO, LLEGA A SUPLIR EL GRAN ESPACIO QUE DEJÓ JORGE MEDINA, Y PUES AQUÍ SE LOS PRESENTAMOS DE NUEVO. SOY ARGINARIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, TENGO 22 AÑOS, PARA QUIEN NO ME CONOCE, SOY SAÚL GARCÍA Y ACABO DE ENTRAR A LA ARROYADORA BANDA LIMÓN, TENGO 5 MESES. OBVIAMENTE TAMBIÉN HABÍA QUE PREGUNTARLES ACERCA DE LAS DECLARACIONES QUE HIZO JORGE MEDINA A NUESTRO COMPAÑERO GUSTAVO ADOLFO INFANTE EN EL QUE INDICÓ UN SUPUESTO ABUSO EN LA CARGA LABORAL QUE TENÍA EN LA ARROYADORA, PERO LAMENTABLEMENTE YA NO HUBO TIEMPO PARA QUE NOS CONTESTARAN, ASÍ QUE ESTA HISTORIA CONTINUARÁ. YA VAMOS ENTRANDO, TERMINANDO EL BAILE TE CONTESTAMOS ESAS PREGUNTAS. MAÑANA, MAÑANA TE PLATIGO DE BASA. AHÍ LO TIENEN MI GENTE. BUENO, PUES AHÍ TIENEN UN OCEANO DE TIBURONES, ES LO QUE DICE LUIS CORONEL, SÍ ESTOY DE ACUERDO. LA VERDAD ES QUE CHAVO ES COMO ÉL CUANDO DURAN TANTO PERO SE APRENDE DE LOS TIBURONES. AH BUENO, SI NO TE HAN COMIDO ANTES. SI NO TE MUERDEN UNA PATA TIBURONES. LA VERDAD QUE ÉL HA HECHO MUY BIEN. LE HA ESQUIVADO A TODOS, A TODITOS. ASÍ QUE BUENO. NADÉ CON TIBURONES, NADÉ CON TIBURONES. SÍ. ¿TÚ TAMBÉN? SÍ, EN SERIO. SÍ, PERO CLARO QUE SÍ. DE VERDAD. LO VOY A PONER EN MI INSTAGRAM, CLARO. ¿TÚ NO ME VISTE NADANDO CON TIBURONES? NO. OK, YO LO VOY A PONER EN INSTAGRAM. TE VÍ CON TUS HIJOS. TE VÍ CON NIÑOS, TAMBÉN CON ADOLESCENTES. NO SÉ SI A ESO TE REFIERES.